Oye, ¿qué haces? ¿Estás loco? Suéltame La mitad de tu sangre está en la máquina Suéltame, tranquila Oye, oye Suéltame, déjame Suéltame Suéltame Suéltame, hermano Déjame Hermano Hermano, ¿quieres matarte? Cuéntame, déjame ir Si se le está aquí, morirá Sí? Se le está aquí Ja, si lo está aquí No 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 no...